Buenos Días Buenos Días Buenos Días pero con un concepto y una visión distinta háblenos por favor acerca de este caminar desde Desnuda hasta lo que tenemos por acá Sí, como te comentaba antes de entrar al aire Desnuda que es mi primer poemario yo escribo desde como los 9, 10 años desde chaval empecé a escribir pero no me decidía a publicar me da un poco de vergüenza que leyeran mis cosas que son como muy íntimas al final después que mis hijos, mi familia y amistades me dijeron que publicara me decidí publicar y publiqué Desnuda mucha gente creía que era solo de poesía erótica pero no, era una desnudez emocional porque por primera vez me desnudaba emocionalmente ante la gente porque escribir un libro es exponerse ¿verdad? ante todo mundo el segundo es vestida ¿y por qué vestida? porque me vestí de muchas emociones lamentablemente dos de mis hermanos murieron con una diferencia de tres meses uno de ellos de COVID entonces es un libro un poco triste pues ¿verdad? porque es vestida de un montón de emociones la mayoría triste el tercero es una antología que se llama Desnuda, vestida y entre velos desnuda, ya sabemos por qué vestida también y entre velo porque quien prologa mi libro me decía que mi erotismo era suave era velado entonces me decidí a ponerle entre velo entonces esos son los tres libros que he publicado y ahora que este que lo le doy el lanzamiento el próximo lunes 8 de mayo que se llama Entre tu piel y el viento yo le decía le preguntaba también esto lleva la misma línea de su misma inspiración de lo que usted quiere el presentar plasmar en la hoja y el poder dar a conocer usted hablaba en el prólogo del libro anterior le decían de que parecía una capa transparente en la cual de forma tenue muy sutil usted trata de presentar un erotismo en la cual se puede hablar del amor pero se puede hablar de la pasión en la cual se puede hablar de la vida en la cual se puede hablar también de la energía y el fuego del ser humano ahora que viene entre tu piel y perdón ahora que viene entre tu piel y el viento que trae este nuevo este nuevo poemario que se presenta el 8 estamos hablando del próximo lunes sí el 8 a las 5 de la tarde esta obra es dedicada a mis padres es dedicada a mis padres que descansen ambos verdad y no porque el primer poema sí es dedicado a ellos y el libro se lo dedico a ellos a ese ejemplo a ese ejemplo cotidiano a ese apostolado cotidiano que hicieron de mí la mujer que hoy soy entonces yo les agradezco muchísimo lo que nos inculcaron los valores el amor al prójimo el amor a Nicaragua recuerdo que mi papá nos decía ustedes antes de que conozcan otro país van a conocer primero Nicaragua y nos daba un recorrido nos llevó a la costa atlántica por todos lados entonces ese amor a Nicaragua ese amor al prójimo esa sensibilidad mi papá era pintor mi mamá era un asidua de Darío eso se lo debo a ellos entonces este libro se lo dedico a ellos el primer poema es dedicado a ellos y entonces porque si digamos que llevan la misma línea en el sentido de que son poemas de amor de desamor y amor filial a mis hijos y a mis padres esos son digamos los tres ejes que yo manejo en este cuarto poemario en todo y vemos que una continuación porque es interesante lo que usted menciona estos ejes que son sus hijos que son su familia que son sus padres han sido también de diferente forma de inspiración para escribir los libros anteriores y obviamente ahora vemos esta secuencia pero también en estructura lleva la misma secuencia conocemos muy bien que la poesía es una mezcla obviamente está desde la parte del cuarteto a lo que puede ser obviamente la parte muy libre de la escritura y que ahora vemos que se ha puesto como que muy de moda el hecho de hacerlo de manera más libre una expresión sin tomar en cuenta la estructura normal original que puede tener una poesía en su caso ha sido esto a lo largo de estos tres libros más los que vamos a ver próximamente si si mi poesía es versos libres si los cuatro son versos libres pero si verdad todos sabemos que si lleva una estructura una secuencia una separación silábica todo eso va a lo largo y ancho de todos los poemas pero si es poesía libre ok que para el 8 de mayo que esperan todos aquellos que asistan donde va a ser este lanzamiento para que puedan participar a partir de que hora y quienes la van a estar acompañando si lo vamos a presentar el 8 de mayo a las 5 de la tarde en el auditorio del INICER ese auditorio queda en el camino de oriente pues están invitados varios escritores Rubén Darío va a llegar Rubén Darío IV me confirmó su presencia entonces son son escritores mi familia escritores y amigos que me van a acompañar en la presentación de este libro este libro va a estar a la venta en ese momento próximamente va a estar en librería si va a estar a la venta ese día y después en Hispamer en Hispamer va a estar a la venta una notita de parte de la autora para que usted pueda asistir claro una consulta por ejemplo leyendo parte de su biografía usted viene de una mezclanza muy interesante le encanta el cine bueno usted ya es productora si soy productora cinematográfica viene y viene con esa línea de producción cubana es como que más arraigada en las raíces en el amor en la patria su padre es pintor todo esto tiene que ver usted lo decía ahorita y su mamá un amante a lo que es la parte de Ariana y usted también ha escrito sobre Darío todo esto tiene que ver bastante en eso lo que vemos reflejado en esa parte de ese erotismo de esa mezcla porque menciona el cine por el hecho de que usted puede tener un poquito mayor de sensibilidad de querer mezclar ambiente situaciones cotidianidad el plasmar lo que puede ser un anual audiovisual plasmarlo como en un guion pero ese guion hacerlo más poesía y quererlo plasmar en palabras para que sea bien fácil de entender de sentimientos emociones desde la pasión esto tiene algo que ver en lo que usted escribe claro que si y me resulta interesante porque decir la palabra guion yo en todo absolutamente en todo hago un guion en la estructura no sé si fue el cine es complejo y requiere de mucho orden para hacer una productora porque ahí se mueven millones en el cine entonces si a mi me marcó el cine ese orden para hacer las cosas un guion ustedes saben que hay un guion literario y un guion técnico igual lo hago aquí o sea ordeno página por página me hago primero un guion mental después soy muy exigente conmigo misma con el orden para escribir como 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 productora pues porque también he hecho producción de eventos e inclusive cuando hacemos eventos de nuestra organización Poetas en órbita yo doy un guion a las personas a los conductores los conductores saben si van a entrar por la derecha por la izquierda que es lo primero que van a decir las frases que van a decir todo eso entonces igual es aquí excelente entonces usted ya tiene esta invitación abierta para este próximo lunes a partir de que hora de las 5 de la tarde totalmente gratis verdad totalmente gratis la sucursal tiene que ser en camino de oriente y te enfrenta ahí cercano al parqueo no se tiene que mover mucho ahí va a poder asistir y poder disfrutar de este lanzamiento y va a poder adquirirlo y en redes sociales como la pueden buscar esto va a quedar interesado para conocer un poquito más como se pueden hacer en dos páginas una que se llama Brenda Martínez Sarabia y la otra se llama Fundación Poetas en órbita es la presentación del libro y además hay una parte cultural de canto una cantante y un cantante Ophelio Picón que va a cantar también para hacerlo ameno bonito inclusive no quise una sola presentación sino que son tres escritores que van a estar conmigo conversando haciéndome preguntas para hacerlo como más dinámico y el guión ya está hecho hasta la invitación entonces que no pierda la oportunidad nos saluda Ophelio oiga tenemos rato no ver Ophelio Picón así nos vamos a ir a otra pausa comercial y venimos con más del programa la mañana de este día miércoles ya volvemos reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni tapó tat Éticcuto invisibilisor Taste midnight ounced абсолют init creator ads ben Stadt heavenly Ghost 人民 MARY officials під pting